¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y bueno pues hoy les quería mostrar esta pieza que seguramente muchos de ustedes ya la tienen, hasta la nueva variante que es en color amarillo, pero a mí me encanta el Camaro del 69 y tenía ganas pues de liberarla con ustedes y también pintarle sus detalles como no. Y bueno pues aquí tenemos las otras variantes o generaciones de este Camaro de 1969, les voy a mostrar rápido, aquí tenemos la versión Tunt, esta es la de las primeras versiones porque si observamos pues tiene aquí la parrilla frontal que forma como un seguro para sostener la base y solamente tiene un remache que yo ya lo abrí y le puse un tornillito. Está precioso este color, este es del Six Pack de Moser Cartoon y nada pues me encanta, me encanta este Camaro. Por acá tenemos la versión normal pero convertible, igual de las primeras variantes que tenía un solo remache en la parte de atrás y lo demás era pues esto formaba parte de la base. El color pues del interior no me gusta mucho, está muy llamativo, hubiera preferido en negro, pero bueno está precioso los tampos junto con la pintura, está hermoso. Y bueno aquí tenemos la versión normal, este no lo puedo conseguir en otra variante más cuidada, simplemente está totalmente dañado, así lo encontré, de hecho lo restauré un poquito, por eso no se ve tan madreado. Y bueno pues también ya lo abrí y nada pues este me encanta, me fascina mucho. Y aquí tenemos la primera variante que es el Copacomero de 69 y como les digo pues en lo personal me gusta más la nueva versión de parrilla que tiene porque además no sé si lo notan o soy yo, es mi perspectiva, pero veo como que este nuevo rediseño la parrilla frontal es como que más grande que la anterior y eso lo hace ver pues más imponente. Y justamente es lo que me gusta, aunque me gusta este falken que se ve precioso, también este pues se ve mucho más conservador, mucho más clásico en estos colores sin tampos tan llamativos. Nada pues vamos a liberarlo a ambos con mucho cuidado. Pensé que no iba a encontrar nunca esta variante, ha sido como que muy acaparada. Vean nada más que chulada ese color rojo que tiene, el color este rojo es de mis favoritos. Pero viene esa versión amarilla, esa variante amarilla que definitivamente pues como que si se la mata un poquito este porque se notan un poquito más los detalles. Por ejemplo creo que trae este tampos negros y pues obviamente con su parrilla ya detallada se va a ver mucho más padre. Pero este igual, se va a ver increíble y bueno pues viene el amarillo y vamos a esperarlo también para liberarlo aquí con ustedes bandito. Voy a detallarlo rápido y ahorita lo revisamos bien. Voy a detallarlo rápido y ahorita lo revisamos bien. Voy a detallarlo rápido y ahorita lo revisamos bien. Voy a detallarlo rápido y ahorita lo revisamos bien. ¡Suscríbete al canal!